Buenos días con todos los presentes. Se declara instalada la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con motivo del expediente número 49-2024, cuaderno 3, sobre apelación de prisión preventiva. Vamos a solicitar la acreditación de las partes procesales. Señorita fiscal. Gracias, señorita presidenta. Buen día, señor juez superior, señorita jueza superior. Mi nombre es Marixa Rosal Zugaray Cordero, fiscal adcuta superior de la Primera Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada. Gracias. La acreditación del señor abogado. Sí, muy buenos días, señorita presidenta. Buenos días a los magistrados y a todos los presentes en esta sala de audiencia. Por la defensa técnica de Limber Ríos Ruiz, el abogado Erick Arevalo Santaya, con registro del Colegio de Abogados de Lima 48470 y con casilla electrónica del SINOE 64599. Téngase por acreditado, señorita presidenta. Bien. La acreditación del imputado. ¿Qué penal se encuentra, señor? Castro Castro, ¿no? Sí, señorita presidenta. Bien. Audio, por favor, el señor. La acreditación del investigado. Hola, buenos días. Ya está. Ya está. Bien. La acreditación del investigado. ¿Nombres, apellidos completos? ¿Número de DNI? Sí. Grado de instrucción. Hable, señor. Ya tiene audio. Buenos días, señorita magistrada. Mi nombre es Limber Ríos Ruiz. ¿Número de documento? Cero, cero, no veinticinco, no veintinueve diez. ¿Su grado de instrucción, señor? Primaria completa. ¿A qué se ha venido dedicando? A la agricultura. A la agricultura. Listo. Gracias. Siente especialista, dé cuenta con lo que es materia de alzada. Buenos días, señorita presidenta de la sala y miembros de la quinta sala penal de apelaciones nacionales y sujetos profesionales presentes. Para indicarles que es materia de alzada el recurso de apelación interpuesto a favor del investigado Limber Ríos Ruiz contra el extremo de la resolución número 4 de fecha 26 de febrero de 2024, mediante la cual se le dicta prisión preventiva por el plazo de 18 meses, con motivo de la investigación seguida por la presunta comisión de delito de homicidio calificado en agravio de Quinto Inuma Alvarado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Axel Dina Barbarán Tupulima. Eso es todo en cuanto a tener cuenta, señorita presidenta. Se pregunta la defensa si se van a ratificar el recurso de apelación interpuesto. Sí, señorita magistrada. Bien. Tiene siete minutos para alegar sobre su recurso impugnatorio. Sí, muy bien. Muchas gracias, con su venia, señorita magistrada. Siguiendo la congruencia de nuestro escrito de apelación, solicito con elevado respeto a esta sala que al momento de emitir su pronunciamiento, dejare fundar el recurso interpuesto de apelación y en su oportunidad revocarla y dictar una medida menos gravosa para mi patrocinado, como sería el de comparecencia con restricciones. Ahora bien, señores magistrados, esta defensa cuestiona el auto de prisión preventiva en el extremo que dicha resolución no cuenta o no se encuentra debidamente motivado, esto pudiendo observar que de esa manera no se ha cumplido con las exigencias normativas de la lectura del auto de prisión preventiva. Se podrá observar, pues, que éste solamente ha hecho una transcripción de lo alegado por el representante del Ministerio Público y por la defensa de los investigados. Ahora bien, debo señalar, señores magistrados, que el juez de investigación preparatoria de manera arbitraria concluye que mi patrocinado es coautor del delito de omisión calificado y que habría acordado e inclusive había dado muerte a la PUC Quinto y Numa Alvarado. Situaciones que de los graves y fundados elementos de convicción presentados por el representante del Ministerio Público no vinculan a mi patrocinado dicho delito. Más aún se debe tener en cuenta, señores jueces, que los hechos deben estar estrictamente concatenados con los graves y fundados elementos de convicción. Sin embargo, el juez de investigación preparatoria para dictar prisión preventiva vincula a mi patrocinado los siguientes fundamentos, los graves y fundamentos de convicción, cuáles son los siguientes. Primero los voy a enumerar y luego los voy a desarrollar punto por punto, ¿no? Señala que respecto al encauzado Limber Ríos Ruiz, tiene el acta de levantamiento de cadáver de fecha 30 de noviembre de 2023, el informe de pericia balística forense 1370-2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, como elementos de convicción transversales y los específicos señala declaración testimonial de Kevin Arnold y Numa Mandruma, acta de entrevista personal a Manuel y Numa Alvarado, acta de descripción de testigos, declaración de Betty Marlín Mandruma Flores, declaración testimonial de Meister y Numa Pérez, declaración de Edgar y Numa Mandruma, informe pericial de arresto de disparo de arma de fuego 82-64, declaración de Kevin Arnold y Numa Mandruma, denuncia directa delito número 13 de fecha 11 de enero de 2019, declaración del imputado Jerli Saboya Saboya, oficio 518-2023, FEMA, resolución subprefectural distrital 002-2021 y el oficio 682-2023. Ahora, a continuación, paso a desarrollar punto por punto. Con respecto a la declaración testimonial, perdón, con respecto al acta de levantamiento de cadáver, debo señalar, señores jueces, que este es un elemento de convicción, no de calidad, sino de cantidad. Si bien es cierto, este acta de levantamiento de cadáver de fecha 30 de noviembre del 2023, pues demuestra lamentablemente el fallecimiento de la manera, por disparo al APU V Inuma Alvarado, sin embargo, no lo vincula a mi patrocinado. Esto, pues, en el contexto que en este acta de levantamiento se ha señalado que tiene perforaciones en la espalda producto de armas de fuego de una escopeta. Sin embargo, el Ministerio Público atribuye a mi patrocinado haber percutado una pistola automática, situaciones, pues, que difiere de un informe pericial balística que posteriormente lo voy a desarrollar. Ante ello, debemos indicar que este elemento no supera, señores magistrados, el estándar de grave y fundado elemento de convicción, toda vez que es un elemento, como ya les dije, de calidad, perdón, de cantidad, pero no de calidad. Con respecto al informe de pericia balística forense 1370-2023, esta pericia, señores magistrados, en sus conclusiones, señala que Quinto Inú Malvarado fue impactado por múltiples proyectiles de disparos de cartucho de escopeta calibre aproximadamente 12 a 16 gauje. En ningún momento el informe pericial balístico señala que las perforaciones que se encontró en el cuerpo del APU fueron, pues, producto de una pistola automática, como lo señalan en el requerimiento de prisión preventiva e, inclusive, esto toma el juez de investigación preparatoria para tener como graves y fundados elementos de convicción. Siendo ello así, debemos indicar que este elemento no supera el estándar de graves y fundados elementos de convicción hacia mi patrocinado, toda vez que, según la teoría de la Fiscalía, mi patrocinado habría percutado una pistola. Por otro lado, tenemos la declaración testimonial de Kevin Arnold Inuma Mandruma. Con respecto a la declaración de Kevin Arnold Inuma Mandruma, debemos, debo hacer énfasis, señores magistrados, que no es un testigo ni ocular ni un testigo de referencia. Es el hijo del APU que se encontraba en otro distrito, para ser precisos, en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y que él puso la denuncia a raíz de una llamada que recibió de su madre, la señora Betty Mandruma Flores, y su hermano, Jean-Pierre Inuma Mandruma. Circunstancias, pues, que pese a no ser un testigo presencial o de referencia, el juez de investigación preparatoria ha tomado como graves y fundados elementos de convicción la declaración de Kevin al señalar concretamente que las armas que habrían utilizado para acabar con la vida de su padre fueron una escopeta y un arma automática, de lo cual difiere mucho con la realidad, toda vez que esta persona no pudo haber asegurado que su padre fue asesinado por un arma automática. Por otro lado, debemos señalar con respecto a la declaración de Kevin Arnold Inuma Mandruma, que en el acta de denuncia verbal de fecha 29 de noviembre, dada por Kevin, en presencia del Ministerio Público, este señala que, de acuerdo a lo indicado por su madre y su hermano, dijeron que no lograron identificar a las personas que habrían cometido el hecho ilícito. Sin embargo, el juez de investigación señala, pues, que mi patrocinado se encontraba presente en el lugar de los hechos. Sin embargo, esto difiere mucho de la propia declaración de la señora Betty cuando ella, en su declaración frente al representante del Ministerio Público, precisamente en la pregunta número 5, narra y forma las circunstancias de cómo suscitaron los hechos donde victimaron a su esposo. Ella narra los hechos y señala en una parte de su declaración, y nos fuimos corriendo, pero antes observé que sobre los arbustos de donde se disparaban, estaban en la cabeza de una persona que tenía puesto una capucha. Asimismo, declaró ante la Fiscalía, y esto lo hace Kevin por información brindada por su madre y su hermano, en la pregunta número 5, de fecha 29 de noviembre, señala mi primo y... ¿Quiénes se encontraban en el bote? Ellos señalan Betty, que es la mamá de Kevin, mi hermano Jean-Pierre, mi primo, hermano, Meiser y Numa Pérez, y mi tía Axeldina Barbarán, y mi tío Héctor. Asimismo, mi madre me indicó que estos delincuentes se encontraban con pasamontañas, por lo que no lograron reconocerlos. Eso debe estar estrictamente concatenado para demostrar, pues, que mi patrocinador no se encontraba en el lugar de los hechos. Sin embargo, no se ha podido superar o tener graves y fundados elementos de convicción que acrediten que efectivamente mi patrocinador se encontraba en el lugar de los hechos. Tenemos también, señores magistrados, como otro grave y fundado elemento de convicción señalado por el juez de investigación, la testimonial de Manuel Inuma Alvarado, así como Betty Mandruma Flores, en cuanto refiere que sospechan del INVER, Río Ruiz y otras personas. Estas sospechas, señores magistrados, se ha demostrado a lo largo de la investigación que él tenía diferencias con muchísimas personas, con más de 10 personas que venían siendo denunciadas por distintos motivos, ¿no? Entonces, esta sospecha, cuando dice, en cuanto refiere que sospecha que LIMBER, Ríos y otras personas, que el oxiso habría indicado que esta última, que si bien en caso le pasara algo, sería responsable. Sin embargo, tenemos las denuncias y las activaciones tempranas por parte del APU a más de 15 personas. Entonces, las sospechas no podrían ser suficientes para vincularlo a mi patrocinado, precisamente con el homicidio calificado que se le ha, este, que se le viene investigando. Asimismo, tenemos la declaración de Meister y Numa, cuando éste precisa en la, declaración, su declaración, su respuesta número 17, que narra la vestimenta que LIMBER Ríos Ruiz llevaba puesto. Sin embargo, en la declaración de Meister y Numa, dice, que se encontraba protegido entre las ramas de un árbol y buceando, dice, ¿no? En ese momento levanto la cabeza y logro ver a una persona de sexo masculino que tenía puesto un polo de color negro, manga cero. Las pretinas de manga cero y el cuello del mencionado polo eran de color amarillo. Esto, y dice, yo me quedé escondido buceando en el agua. ¿Cómo es posible, entonces, que una persona que se encontraba buceando en el agua pueda, pues, identificar a detalles la vestimenta de una persona más aún, si es que existían tiroteos que venían, este, impactándole al APO? Por lo que siendo ello así, no supera este relato de Meister y Numa Mandruma. Pero, Meister y Numa. Concluya, señora abogada. Sí, voy concluyendo, doctora. Con respecto a los cargos que se le viene imputando a mi patrocinado. Tenemos la declaración de Edgar Numa Mandruma, que dice, que señala que observó que mirara LIMBER caminar por la ribera del río. Sin embargo, este testigo es un testigo de referencia, que tampoco ha sido puesto de acorde a lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal, que la declaración de este testigo tiene que ser corroborado por otros elementos periféricos con el propósito de poder dictar una medida coercitiva hacia una persona. Tenemos el informe policial de restos de disparo de arma de fuego. Ante ello, brevemente, señores magistrados, debo señalar que si bien es cierto, señala que mi patrocinado da positivo para plomo, barrio y antimonio, el juez de investigación preparatoria no tuvo en cuenta lo establecido en la declaración de mi patrocinado que dijo que días antes él manipuló un arma de fuego que en la zona le llaman como un trampero. Gracias, señor abogado. Ya se ha excedido seis minutos. Muchas gracias. Señorita fiscal. Gracias, señorita presidenta. Señores, bueno, señorita presidenta, señor juez superior, señorita jueza superior, antes de rebatir los agravios que ha sustentado la defensa, conviene poner en conocimiento que con la muerte del agraviado Quinto Inúma Alvarado, APU de la comunidad nativa Santa Rocío, que pertenece a la provincia y departamento de San Martín, resulta ser uno más de la lista de líderes indígenas que en los últimos años han venido siendo víctimas de asesinato. ¿Por qué? En represalia de defender sus tierras ancestrales. ¿De qué los protegían de la deforestación? De la deforestación que estaban llevando a cabo las economías ilegales como es el narcotráfico y la tala ilegal de árboles. Lamentablemente, señores magistrados, es de difícil acceso llegar a estas comunidades nativas de nuestra Amazonía. De ahí que el APU, el líder de una comunidad nativa, se constituye un defensor férreo de sus tierras y del medio ambiente. No hay que olvidar eso, del medio ambiente. En ese sentido, es la persona que es el nexo con las autoridades competentes para poner en conocimiento las actividades ilícitas que en no muy pocas ocasiones son realizadas por los propios pobladores de la comunidad en contubernio con organizaciones criminales que se dedican a la tala ilegal de árboles y además también propician el cultivo de plantaciones de hojas de coca y además también propician la construcción de pistas de aterrizaje clandestino para el comercio internacional ilegal de drogas. Pues bien, en ese contexto es que el agraviado Quinto Inuma, que ya había sido reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como un defensor de su tierra y del medio ambiente, formuló varias denuncias contra varias personas, entre ellos contra Genic Saboya, que es uno de los investigados, y contra el apelante y además otras personas más que la fiscalía sigue investigando. Pues bien, lamentablemente el aparato estatal se activó muy tarde. El señor fue víctima de varias amenazas hasta que por fin, lamentablemente, se produjo su deceso. Pero bueno, activado el aparato estatal, la policía con la fiscalía ha logrado a través de las primeras pesquisas encontrar varios sospechosos. Y entre sospechosos con indicios reveladores, y más que reveladores diría yo, sino de sospecha grave a diferencia de lo que dice el abogado defensor, tenemos a Limber Ríos Ruiz. El abogado de la defensa señala de que no hay suficientes elementos de convicción que lo vinculen en forma de sospecha grave con este asesinato. Nosotros decimos lo contrario. Nosotros hemos demostrado hechos indiciarios de presencialidad, pero además antecedentes y posteriores inmediatos al evento delictivo. ¿Cuáles son esos elementos de convicción que hemos presentado? Fíjense, señores jueces superiores, al consultar en el sistema fiscal resulta que el señor Limber tiene cuatro procesos por delitos contra el medio ambiente. Tres de ellos están con acusación y dos de ellos fueron promovidos por Quinto Inuma. Luego tenemos la declaración de la esposa y del hermano del oxiso, quienes han declarado que el día 30 de noviembre del 2023, o sea, un día posterior a la muerte del señor Quinto Inuma, se había programado una verificación por parte de la Fiscalía y la Policía Ambiental sobre una denuncia que hizo Quinto Inuma de la deforestación de cerca de 10 hectáreas de bosque. Y resulta, de acuerdo a lo que señalan los testigos, que parte de esta área estaba en posesión de Limber Ruiz. Además, hay algunas denuncias que hizo también el señor Quinto Inuma dando cuenta de los atentados que estaba recibiendo a Limber Ruiz. Por ejemplo, tenemos la denuncia del 11 de enero del 2019, donde dijo que había sido víctima de secuestro por parte de Limber Ruiz y otros. A raíz de ello se activaron por parte de la prefectura garantías a favor del señor Quinto Inuma. También hubo una ocurrencia policial el 24 de mayo del 22 ante la comisaría de Chasuta, donde también pone en conocimiento que está siendo víctima de amenazas. También le dieron garantías. Lamentablemente salió el 4 de diciembre del 2023, días después de que se produjo su deceso. Con razón decía el APU en sus conferencias, el papel que me dan dándome garantías no aguanta balas. Efectivamente, no aguanto balas, porque con un papel brindando esas garantías no se libró de la muerte. Hay indicios también de que él expresamente demostraba su intención de asesinar al señor Quinto Inuma. Y eso lo ha declarado el señor Julio Barbarán Ojama. Este señor Julio Barbarán Ojama ha señalado que Limber se le acercó para decirle que busquen a alguien para matar a Quinto Inuma Alvarado. Esta versión la ratificó durante su examen psicológico. Y durante el examen psicológico dijo, Limber se me acercó, me dijo que él tenía el arma y que el teniente gobernador Ramírez y yo nos encargáramos de buscar a alguien para Quinto. Dice el testigo, ese huevón nos tenía presionados para que buscáramos un sicario para que mate a Quinto. Pero preguntábamos nosotros a la gente nomás para tener tranquilo a Limber. Al regresar le decía que nos cobraban demasiado caro para matarlo. Sobre esto, dice él, si le decíamos seguro, si le avisaban esto a Quinto de la intención de Limber, dice, ahora sería yo el muerto. Eso es lo que ha declarado el antiguo Julio Barbarán. En ese sentido, también la esposa de Quinto Inuma ha señalado que su esposo le dijo que se le acercaron personas diciéndoles que les habían pedido matarlo. La declaración del hermano de Quinto. Es más, cuando se hace la pericia psicológica a Genix Saboya, que es el otro co-investigado, él ha dicho que Limber Río se le acercó sabiendo que estaba con la idea de matar a Quinto, porque Genix dice que también tenía la idea de matar a Quinto, así que por eso Limber se le acercó. Y le dijo que también quería matarlo. Le preguntó si lo iba a hacer o no. Y Limber le entregó su pistola. Tenemos también la declaración del otro co-investigado, Gerli Saboya Saboya, en cuya respuesta 29 señaló que Limber Ríos prestó su pistola a Velustiano Saboya, dicho sea, paso un paréntesis, ese señor está siendo investigado, con la finalidad de que maten a Quinto Inuma. Y luego tenemos declaraciones, medios probatorios, que revelan que también hay pruebas de la presencia del señor Limber Ríos Ruiz en el lugar del evento. Claro, el señor abogado nombra la declaración de Míster Inuma Pérez, pero solamente dice una parte. El señor Míster Inuma Pérez era el sobrino o es el sobrino del que en vida fue Inuma, Quinto Inuma Alvarado. Este señor estuvo presente durante el ataque a Quinto Inuma. Estuvo en la misma embarcación. Él dice que cuando vio que le dieron el tiro de gracias a su tío, pudo ver a una persona que estaba vestido con un polo negro, manga cero, con ribetes amarillos. Pero luego dice, más adelante de su declaración dice, luego de ello yo me fui a casa de Wilmer Peso para contar todo lo que había pasado. Y dice, siendo alrededor de las ocho y diez aproximadamente, veo que en el camino se acercaba Limber Ríos, que llevaba una linterna y que caminaba presuroso, donde pudo advertir que éste se encontraba vestido de manera idéntica al sujeto que había visto en el ataque. Esto es, con un polo, manga cero, de color negro, con ribetes amarillos. Tenemos otra declaración, que es la de Edgar Inuma Mandruma. Este señor Edgar efectivamente no estuvo durante el evento, pero cuando él toma conocimiento, él se encontraba en su comunidad, en la comunidad nativa de Santa Rocío, y cuando toma conocimiento, va inmediatamente con varias personas más hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo, y señala que alrededor de las siete y media, cuando él iba caminando, casi a cien metros de distancia del cadáver donde yacía su tío, vio una linterna que venía hacia él. Por lo cual, dice el testigo, él también lo alumbró y pudo reconocer que era Limber Ríos Ruiz, quien estaba vestido con vivirí de color negro, el borde del cuello y los brazos eran de color amarillo. Señorita fiscal, vaya concurriendo, por favor. Perfecto. Y bueno, estos detalles, señorita presidenta, también han sido reconocidos por Limber Ruiz. Él no niega que se haya encontrado con Edgar ese día del evento, y también hay el informe pericial de disparo por arma de fuego que concluye que el señor Limber Ruiz efectivamente dio positivo para plomo ovario y antimonio. Bueno, señores magistrados, el señor abogado en líneas generales nos ha señalado que todo lo que tiene la fiscalía es débil, que inclusive su patrocinado, perdón, el co-investigado Yenick Saboya no ha señalado que su patrocinado también haya participado en el evento. En efecto, Yenick Saboya no lo nombra a Limber Ruiz, pero sí dice que él dio el arma, que facilitó el arma para que lo puedan matar, ha señalado a consideración nuestra medias verdades. ¿Por qué? Porque tenemos entendido, de acuerdo a las pesquisas, que este señor también actuó por lucro. Él mismo ha reconocido que recibió mil soles de parte de Segundo Villalobos como recompensa por matar a Quinto Inúma. Gracias, señorita fiscal. Señor abogado, réplica. Sí, señor magistrado, sin ser repetitivo. Sí, efectivamente lo encontró, pero sin embargo el Ministerio Público no tuvo en cuenta que mi patrocinado se encontraba en la ciudad de Arapoto el día 29 y que tuvo que salir a las 9 de la mañana para poder llegar a su localidad, Santa Rocío. Y como bien lo dijo el fiscal al momento de sustentar su requerimiento de prisión, que para llegar de Tarapoto a Santa Rocío son 12 horas. ¿Y por qué lo encontró a Edgar Inúma? Porque estaba en el trayecto a su localidad, que es el único lugar de acceso. Por la máxima de la experiencia, alguien que da muerte a una persona se cambiaría de ropa. Por otro lado, señor magistrado, hablan sobre una organización criminal. Y ya tenemos sentado el criterio que cuando establecen por organización criminal se debe tener en cuenta si es que la organización criminal se encuentra vigente, si es que mi patrocinado tiene roles o funciones dentro de esa organización criminal, lo cual no lo ha acreditado el Ministerio Público. Y por otro lado, existió inacción por parte del representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esta defensa, cuando aún faltaban seis días de la detención preliminar, ofreció testigos para acreditar que mi patrocinado no se encontraba en el lugar de los techos y que en el transcurso de su viaje de Tarapoto a Santa Rocío se entrevistó con cinco o siete personas, a las cuales les ofrecimos para que ellos puedan dar su declaración y esclarecer el hecho. Sin embargo, en esta inacción, el Ministerio Público jamás los convocó hasta el día de hoy. Asimismo, con respecto a que mi patrocinado sí ha estado en general, es mentira. Tenemos, él estuvo en la ciudad de Tarapoto el día 28. ¿Por qué? Porque tenía una declaración ante el Ministerio Público. Y eso tampoco valoró el magistrado. Tampoco lo tenía en cuenta el Ministerio Público. Es más, ofrecimos con fecha 29 de noviembre de 2023 un documento que es Manifiesto de Pasajeros en el cual en dicho manifiesto estaba el nombre IDNI de mi patrocinado. ¿Qué acredita esto? Que él se encontraba en la ciudad de Tarapoto, señores magistrados, para que él pueda llegar al lugar de los hechos que han sido 4 y 30 de la tarde, tuvo que haber salido de Tarapoto 3 de la mañana. Y eso no fue así. Él salió 9 de la mañana y estos testigos que se ofreció al Ministerio Público iban a ratificar exactamente que él se encontraba en esa localidad. Con eso he concluido, señorita Presidenta. Gracias. Intervención de la Fiscalía. Sí, señorita Presidenta. El documento al que hace referencia el señor abogado es este manifiesto de pasajeros que efectivamente señala de que él habría salido de Tarapoto el día 29. Pero, como ustedes van a poder verificar, no hay una hora. Ahora, con respecto a la declaración de los testigos de descargo que está aduciendo la defensa, la Fiscalía ha dispuesto que se haga un informe por parte de la policía del sector para que se describa y se tome nota de todo el camino que, según el señor Limber, ha tomado aquel día, dado que existen personas que sí lo vieron. Este informe policial, doctora, está siendo elaborado y es en base a ese informe es que se va a tomar la declaración de estos testigos. Pero, como ya lo hemos indicado, para nosotros existen suficientes elementos de convicción como son las declaraciones testimoniales, la pericia de absorción atómica que se le hizo al señor Limber de que demuestra que él aquel día utilizó un arma de fuego. Ahora, los testigos también alegan, los testigos de la embarcación que estuvieron en el evento señalan que ellos escucharon ruido de escopeta y de pistola. Los lugareños reconocen bien y saben diferenciar de dónde provienen los tiros. Además, las propias declaraciones de los testigos a los cuales he hecho mención que dan cuenta de la expresa voluntad del señor para que maten, asesinen al señor Quinto Inuma. Ok, doctora, eso es todo. Bien, doctora. Bien, la suscrita no va a requerir precisiones de las partes, doctor. Sí, una precisión nada más. Señor Aguado, usted ha señalado que su patrocinador se encontraba en Tarapoto, el 29, ¿correcto? Correcto, señor magistrado. Ya, ¿y fue alguna citación judicial, fiscal? Fiscal, para una, rendí una declaración. ¿Ha juntado usted la citación fiscal o el acta de declaración que hizo? Claro que sí, señor magistrado, también lo tiene el Ministerio Público. Por eso, ¿está en el expediente? Sí, sí, señor magistrado. Ya, y respecto a lo que señala de la ropa que tenía, que uno de los testigos señala que lo vio y después ratificó que estaba conmigo en el pueblo, ¿él ha señalado que tenía esa vestimenta o no? No, no, él en su declaración señaló que tenía otra vestimenta, señor magistrado, inclusive se hizo una constatación domiciliaria donde tampoco se encontró la vestimenta, que se hizo el mismo 30 y no se encontró la vestimenta de... No, pero ¿existe esa declaración de ese testigo que señala que lo vio antes y después lo reconoció con la misma vestimenta o no existe eso? Señor magistrado, hablamos de la misma persona, de Meister y Numa Pérez. Él señala que lo vio con esa vestimenta en el lugar de los hechos y posteriormente a unas cuatro o cinco horas, ¿no? Por eso le dio la máxima experiencia, determinaría que él no estaría con la misma ropa. Muy bien, eso es todo. Doctora, ¿alguna verdad? Gracias. Señorita fiscal, ¿puede narrar en forma precisa y concreta los hechos para poder ubicarme en el contexto de lo que usted señala respecto de los elementos de convicción fuertes que pesan contra él? Por favor, nárreme los hechos. Exactamente lo que dice la formalización, doctora. Lo que se le imputa a él, solamente a él. Ya, a él se le imputa, doctora, haber planificado, coordinado, junto con Heiner Saboya y Gerli Saboya Saboya y otros aún, por determinar a nivel de sospecha reveladora, el asesinato de Lapu Quinto y Númalo Arado, evento delictivo que se llevó a cabo el día 29 de noviembre del 2023 a horas 16 y 30 aproximadamente, en circunstancias que los investigados habían impedido el paso de la embarcación donde iba la víctima con sus familiares, logrando así ultimarlo luego de haberle disparado en diferentes partes del cuerpo. Ya, sobre esa parte, me dice que según la imputación, los investigados habrían interceptado la embarcación, ¿cómo así? Doctora, cortaron un árbol. Cortaron un árbol. El árbol cayó al río y ellos sabían que venía la embarcación de Quinto y Númalo. Ya, pero ¿quiénes iban a la embarcación? Iba Quinto y Númalo, su hijo, Jean-Pierre, su esposa, Betty, su hermano... A ver, perdón. Estaba... Para hacerle más preciso, doctora, tengo acá el gráfico. Iban generalmente los familiares de Quinto y Númalo, una esposa de un sobrino, que es Asseldina, que fue la que quedó herida por los disparos. Ya, dígame, el cae un árbol, no entiendo, o sea que la embarcación iba al filo, a orillas del río, para que caiga un árbol y obstruya la continuidad de la embarcación. Claro, doctora, cortaron el árbol y el árbol cayó casi cerca a la orilla del río. Ya, pero ten en cuenta que un río no es, o qué longitud, o qué ancho tenía un río, porque un río, por lo más que caiga un árbol, hay un espacio donde puede pasar la embarcación. Pero estaba a orillas, eso explica, eso no entiendo cómo así... A ver... Doctora, perdón. Esto lo vamos a poder encontrar en el informe pericial 215 del 2023, doctora. Acá nos señala la descripción de la escena del crimen. La dirección indicada en el punto 1 dice el presente informe pericial que corresponde a una escena a campo abierto del río denominado Yanayacu, de 20 metros aproximadamente de ancho, caudal poco profundo de 90 centímetros aproximadamente. A la orilla, margen izquierdo, se aprecia gran cantidad de arena. A ambos lados del río se visualiza vegetación de cañaveral y árboles nativos de la zona de gran proporción, lugar desolado. Al margen, lado izquierdo, en sentido recorrido cauce del río, se visualiza un árbol verde caído y posicionado estratégicamente sobre el río, que va desde la orilla, margen, lado izquierdo, hasta 5 metros aproximadamente, en dirección a la orilla, margen, derecho, obstaculizando todo tránsito fluvial en la zona. El mencionado árbol presenta características de cortes con machete distante, margen, lado derecho... Ya, correcto, ya. La familia del oxiso, ¿desde dónde salía y hacia dónde? ¿Cuál era la dirección? ¿A dónde se dirigía? Ellos venían, doctora, el APU, Quinto Inoma venía con su esposa y con la señora Cendina de Tarapoto. Ellos habían estado en una conferencia sobre delitos ambientales, pero ellos urgían en llegar inmediatamente a la comunidad de Santa Rocío, porque el día 30 estaba programada una constatación fiscal y policía. ¿Y en qué parte de Tarapoto, al lugar donde se dirigía, ocurrió el hecho? ¿En qué distancia? A una hora y media de llegar a su comunidad. A hora y media de llegar a su comunidad. Sí, te comento, doctora. De Tarapoto ellos llegan a Llarina. Yo tengo acá las horas, inclusive las apunté. Si me permite un ratito. Aquí está. Para llegar a la comunidad nativa de Santa Rocío, tiene que ser vía terrestre y fluvial. Demanda varias horas, obviamente. Dice, de Tarapoto hacia el centro poblado Llarina, que es el distrito de Chipurán, en San Martín, vía terrestre son tres horas. De Llarina a Huimbayoc hay una hora en bote. Luego del distrito de Huimbayoc al centro poblado San José de Yanayacu, vía terrestre tres horas. Y luego, hacia la comunidad de Santa Rocío, vía fluvial, tres horas. Ellos habían avanzado un promedio de una hora y media. De acuerdo a las investigaciones, a las declaraciones de los testigos, ellos estaban a una hora o una hora y media de llegar a su comunidad. Ahí es donde se produce. A ver, el oxígeno sale de Tarapoto con dirección a su comunidad. Así es. En esa fecha que sale de Tarapoto, según la investigación, en esa fecha, ¿estaba el encauzado, el detenido en Tarapoto? Él dice que también estaba en Tarapoto para una declaración que tenía que brindar por una investigación. Asumo que en contra de él, porque él tenía denuncias por delito contra el medio ambiente. Entonces, él dice que también salió ese día y que tiene testigos que lo vieron en los paraderos. Pero hay una declaración del hijo del... O sea, usted dice que se puede ir vía fluvial o vía terrestre. Sí, doctora. Pero ahí puede tomarse otro camino también. Inclusive, cuando Meister, o si no recuerdo, uno de los que estuvo... Sí, Meister, le dice... Le pregunta, me parece... Porque él dice, estoy viniendo... Ese es otro punto. Cuando Meister se va a la casa de la familia Peso y empieza a narrar lo que había sucedido y Meister puede ver que viene apresuradamente Limber con una linterna, él, sin que le preguntara, dice que le dijo a William Peso, vengo de una declaración de Tarapoto. Sin que le preguntara. Ya. Y ahí es donde aprovecha Meister y le pregunta, ¿has visto a los profesores? Dígame, ¿y era de día o de noche, de tarde? ¿A qué hora ocurrió los hechos? El evento a las 16 y 30, doctora, el homicidio. ¿16 y 30? Ya, 4 y media de la tarde. 4 y 30 de la tarde. Sí. Ya. Y también ha explicado que cuando cae el árbol, que se voltea la embarcación, bajan de la embarcación. Se detiene la embarcación y tratan más bien de retirar el árbol para poder bajar. Y en ese momento es que empiezan los disparos. Desde los arbustos sale. Uno de los testigos que estaba ahí dice que vio una mano con una pistola. Otros dicen, otros de los que han estado ahí porque se tiran al río, dice que escucharon los disparos. ¿Cuántos disparos hubieron? Bueno, hubieron varios disparos, doctora, pero en el... Tenemos acá la... En el cuerpo. 10 heridas. Tenemos 10 heridas. 4 de ellas fueron las que impactaron. Una en la cabeza que fue mortal. Ya. ¿Qué armas fueron las que usaron? Bueno, de acuerdo a lo que parece, la pericia balística dice que fue de escopeta. Cuatro de ellas de escopeta, ¿no? Ahora, de acuerdo a los testigos dicen que también vieron pistola. Nosotros no descartamos que justamente hubieran tiros de pistola y que las que le cayeran expresamente fueron las de la escopeta. Ya. Doctora, también ha dicho que al imputado se le atribuye haber planificado, o sea, no ser el autor. Doctora, planificado, coordinado y también haber materializado conjuntamente con los hermanos Saboya el evento delictivo. Esa es la imputación que ya se contrae, ¿no? Ya. Ok. Gracias. Una precisión final para la Fiscalía. En sus alegaciones, señorita fiscal, usted ha manifestado, poniendo a la vista con cargo a que este tribunal verifique el reporte de pasajeros, como le llama, el manifiesto de pasajeros, perdón, donde usted hace hincapié que no se precisa la hora, ¿no? La hora del supuesto viaje. Sin embargo, la defensa ha sostenido que ese día, sí, efectivamente, su patrocinado se dirigió al Ministerio Público de la Fiscalía de Tarapoto para rendir una manifestación para la cual se le había convocado y que, presuntamente, ¿no?, presuntamente, el acta que contiene esa declaración obraría en autos. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? ¿La declaración de qué, perdón? Ah, su declaración, la declaración de Lindbergh fue el día 28, doctora, el día 28 de noviembre. 28 de noviembre. ¿Y los hechos fueron? El 29 en la tarde. Y es ahí donde usted antepone la versión de uno de los testigos que señala de que, de manera espontánea, el señor dijo, vengo de una declaración. De una declaración. De una declaración. Al que, supuestamente, habría acontecido el 28 de noviembre. Exacto. No sé si me permite agregar algo. No, hay nomás. A ver, el doctor requiere una precisión. Sí, una precisión última. Sí, doctor. Como el agraviado es el traslador de Tarapoto, vía terrestre y fluvial, ¿cuántas horas es para llegar a su comunidad o llegar al lugar donde ocurrieron los hechos? Bueno, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, más o menos serían 10 horas y media. Porque todavía le faltaba una hora y media para llegar. No, no. La pregunta es cuánto. 10 horas. De Tarapoto a... Hasta el lugar donde fue atacado. 10 horas. 10 horas y media, más o menos. 10 horas y media. Gracias. Gracias. Bien, doctor. Bien, vamos a preguntar si el investigado va a ser defensa material. Señor Limber Ruiz, usted tiene derecho a hacer defensa material, es decir, expresar la última palabra antes de concluir esta audiencia de manera breve. ¿Desea usted hacer uso de ese derecho? Audio, por favor. Que le prendan el audio. Un ratito. Señor, un momentito. No lo estamos escuchando. Un ratito. Ahora sí, señor. Ahora sí, comience. Diga usted. Lo escuchamos brevemente. Señora maestrada, yo el día de la muerte del señor Quinto y Numa me encontré en el viaje en la ciudad de Tarapoto. Nunca participé en la muerte del señor Quinto y no conozco la muerte del señor Quinto. Es más, señora maestrada, nunca he manejado, es más del arma que comentan, nunca he manejado y nunca he tenido ningún tipo de arma. Es todo, señora maestrada. ¿Nunca ha manejado qué dice, señor? Ninguna, ninguna arma. Ningún arma. Ya, señor. Bien, esta sala declara concluido el debate sobre la prisión preventiva dictada contra el señor Ríos Ruiz. Por consiguiente, comunica que la causa queda al voto. La decisión va a ser notificada a través de las respectivas casillas electrónicas en un plazo razonable. Con ello se autoriza el cierre de la grabación de audio y video y concluimos la audiencia de apelación de auto. Muy buenos días con todos.